de servicios de emergencia en la Magdalena Contreras. Marco Antonio Sánchez, ¿qué nos tienes? Adelante, te escuchamos. Un aparatoso accidente, Ana Lucía, que tenemos lamentablemente aquí en la Alcaldía Magdalena Contreras, es Avenida San Jerónimo y Avenida México. Una unidad de transporte público, esta que vemos aquí en las imágenes, se impacta de manera brutal con una camión, un camión revolvedora de cemento que se encontraba estacionado sobre la avenida San Jerónimo y bueno, pues según un testimonio de personas que se ubican aquí al interior de este camión y que están siendo atendidas todavía, pues esta unidad venía circulando muy rápido, por alguna razón no vio al camión revolvedora que se encontraba estacionado y lamentablemente le pega provocando este accidente en el cual tenemos un saldo de por lo menos 12 personas lesionadas que en este momento están siendo atendidas por unidades de emergencia. Cabe destacar que algunas de ellas, como observamos aquí en las imágenes de mi compañero Adrián Ortega, están siendo atendidas justo al interior de esta unidad de transporte público. Hay una persona que aparentemente tiene una fractura en la zona de la nariz, muchas personas golpeadas y pues por lo menos son tres las que en este momento están siendo atendidas a bordo de una ambulancia que son las que resultaron más gravemente lesionadas. Cabe destacar que bueno, pues en este momento son por lo menos tres unidades paramédicas las que están atendiendo a todas las personas que se encuentran en la parte alta, en la parte de arriba de esta unidad y te reitero algunas otras que han quedado en la parte baja y están siendo atendidas tres en este momento a bordo de unidades de emergencia porque están siendo estabilizadas por parte de los cuerpos paramédicos. Un accidente aparatoso, hemos contabilizado diez personas las que se ubican en este momento con lesiones, quizás sean un poco más en virtud de que bueno, algunas de ellas están aquí en la parte baja esperando que sean revisadas para evitar bueno, pues algún traumatismo posterior que requiera atención médica. Llegan más unidades en este momento, también vemos unidades del heroico cuerpo de bomberos y por supuesto el tránsito en este tramo de San Jerónimo está completamente colapsado con dirección al poniente en virtud de que bueno, pues están llevando a cabo estas maniobras de emergencia por parte de pues los miembros paramédicos de las ambulancias distintas que se ubican aquí en esta zona. Hay que evitar a toda costa San Jerónimo, en la parte alta de esta vía no hay problemas viales para circular, pero esta es una emergencia que todavía va a tardar un poco por la atención urgente que requieren aquí muchas personas que resultaron lesionadas a raíz de este impacto de transporte público. Ana Lucía. Es complicada esta situación que nos mencionas, a tomarlo en cuenta, tomar las debidas precauciones y evitar en la medida de lo posible esta zona. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.